Saludos visitantes de ChaleWeb.com Soy Daniel Reyes y en esta ocasión les doy la más prioridad de las bienvenidas a esto que es el show de ChaleWeb Hoy que es un día viernes 24 de febrero del año 2023 Son las 7 de la noche, 7 de la tarde con 38 minutos aquí en la ciudad de Tijuana, Baja California, México Hoy aquí en el show de ChaleWeb Como ya pudieron ver ahí en el título En el título y en la descripción Se trata nada más y nada menos que De que Si, una botellita Voy a abrir una botellita y decidí pues grabarles este Este video Hoy le toca a esta botellita de aquí Que es nada más y nada menos que una botella de 100 años Ahí está, ahí se los enseño Ya se los pongo así para la foto Una botellita de 100 años Nuevecita de agencia, nuevecita de paquete, 100% real No fake, ahí está De 100 años Este es tequila reposado Es de la Casa Sousa Y bueno pues aquí trae su nueva presentación La Casa Sousa siempre Aquí está Mena que dice Casa Sousa Siempre se ha distinguido y caracterizado por sus buenos tequilas Sus productos finos de agave Y bueno pues hoy lo voy a probar Voy a abrirlo Este Ahí está el sello Esta nuevecita de agencia, nuevecita de paquete Que le trae el ejote Ahí está Ya por ahí ya ven todos los sellos Estos son los sellos De garantía Ya se rompen y ya no se pueden volver a poner Es importante Checar siempre Que nuestra botella cuente Con esta válvula Que solamente permite la salida Y no la entrada Porque esto nos va a asegurar En cierta forma Hasta cierto punto La calidad de nuestra bebida Vamos a servirla aquí Ah miren acá tengo un caballito usado Vamos a ver si es cierto Por ti le voy a decir si es cierto Es tequila eh Me olvidó traer mi sal de gusano Y mi toroja Y todas esas cosas Pero Pues así mero Nada más quería presentarles Aquí el producto Abriendo la botella Porque acuérdense que Cada botella es un video Cada botella es un video Botella nueva Video nuevo Vamos a ver que tan Tan bueno está De aroma está bueno Muy bien No está muy fuerte Tiene un olor sutil Pero Pero bueno Sabroso Level y vice De alcohol Pues si se ve que Que sube el alcohol Como checar el alcohol Porque luego empieza a subir Como que A escalar Por las paredes De nuestra copa Saluta Mmm Mmm Está bueno eh Con sus 35 Con sus 35% Alcohol por volumen Está bastante bueno Para degustarlo así Solo Sin nada Aunque si le hace falta Un Un cítrico No una naranja Una toronja Sal de gusano de maguey Que la tengo por allá Este Luego la voy a traer Y nada No Saluta Mmm 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 Muy buena eh Si me gustó Está suavecito Está rico Ahorita a ver si me traigo No sé Una botana Unos chicharrones Unos camarones Y por ahí les voy a estar Poniendo el video Para que lo vean Para que le den Like Like Me gusta Manita con polera Arriba Suscríbase a mi canal Apóyeme Échenme la mano Ahí Ahorita está más difícil El yo YouTube El yo Y tú Y la han echando ganas Y trabajándole mucho Ahí apóyeme Saluda Y era Bastante alcohol Aquí voy a salir Bien borracho Como Como chango Con ataques Pues ahí está Yo me voy despidiendo Ya se la saben Ahí abajo Está la cajetilla De comentarios Para que ustedes Escriban Yo después paso Y les respondo Nos vemos En un siguiente video Vescas Ay caray Si que está bueno Que le echarán Poras barricas De pino De los arros Himalayos No De allá Es puro agave De san jazmeo El chico Échenle ganas Bruscos Ah También está El corazoncito De gracias Por ahí está El corazoncito De gracias Por ahí Por allá Está el corazoncito De gracias Ahí píquenme Para que me apoyen Ustedes son ricos Yo no Y así yo pueda Seguirles trayendo Este tipo De productos Salud Activen la campana Cuando se suscriban Suscríbanse Y activen la campana Para que Aquí YouTube Les mande La notificación Si no No les manda Más que Puro chorizote Puro chorizo Toluqueño Que bueno está Ya se me calentó El océano Ya se me calentó Los hicos Vamos de aquí Unos camarones Un cevichito Por ahí les voy a estar Subiendo el video Del cevichito Y los camarones Así al aguachale A ver que Algo picoso Con ajo Salud